Esta mañana Manuel Granados presentó su renuncia a la presidencia nacional del PRD en una carta. Granados explicó que cumplirá el mandato del Tribunal Electoral que ordenó desde diciembre que se lleven a cabo elecciones internas para renovar la dirigencia del PRD. Dijo que su salida le va a permitir al partido ir a un proceso de deliberación interna luego de los resultados del ya muy lejano 1 de julio. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.